Con una caminata carnaval, la población de Estelí se desbordó por las principales calles a celebrar el triunfo de la liberación de Estelí, la cual culminó frente al Parque Los Chilincocos. Este es un pueblo que se insurreccionó, un pueblo que se levantó en armas, un pueblo que tomó su decisión como el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Después de 37 años, nuestro heroico Estelí, encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y por el comandante Daniel Ortega, han hecho de esas ruinas una ciudad próspera, bonita, alegre, con desarrollo, con amor. Los sueños por los que lucharon nuestros héroes y mártires están materializados. En las obras que impulsa el buen gobierno del Frente Sandinista y muestra de ello, es la entrega del Parque Los Chilincocos al pueblo de Estelí. En nombre del presidente Daniel Ortega, en nombre de la compañera Rosario Murillo, venimos a hacerle entrega a toda la familia de Estelí, esa hermosa obra del Parque Los Chilincocos, que es para el uso y disfrute de toda la familia esteliana. Los protagonistas consideran muy importantes estos espacios, en donde las familias se divierten y comparten en ambientes agradables y seguros. Un gran avance y una alegría para los niños que muy pocos lo han tenido hasta ahora. Es bueno para la comunidad, para el pueblo, presidente, que se ha promovido para que todo esto sea un logro bueno para los niños. Es algo maravilloso, nunca habíamos tenido peor en la zona media. Muy lindo está. Está bonito aquí, bonito, Daniel Ortega, presidente. El parque está ubicado al sur oeste de la ciudad, próximo al circuito de los barrios más populares del Diamante de las Segovias. Su extensión es de una manzana y el monto de inversión asciende a 13.5 millones de córdoas. El diseño de este parque es completo. También el más grande de este municipio es apto para todas las edades. Contempla tres áreas de juegos infantiles, una de Fitnet, una área de juegos extremos, kioscos, servicios sanitarios y áreas verdes. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. Así lo grita mi pueblo.